Temprano, y ya se certificó, Donald Trump perdió y el Partido Republicano dos senadores del estado de Georgia que hace ahora un empate, oigan bien, un empate, 50 senadores del Partido Demócrata y 50 senadores del Partido Republicano. Pero, ¿qué resulta? Cuando la Constitución norteamericana establece, cuando hay un empate, el vicepresidente de la República, en este caso va a ser Kamali Harris, la vicepresidenta electa, decide con un voto, lo que indica que el Partido Demócrata y Joe Biden van a tener mayoría en el Senado y ya tienen hace días mayoría en las cámaras de representantes. Ganaron el estado de Georgia, yo les voy a presentar, más luego los dos senadores, un negro ganó por primera vez en la historia de ese estado, un negro senador del estado de Georgia, que se estaban disputando, lo visto en Estados Unidos, es un mal augurio, pero debo decir una cosa, y ayer yo hablaba de cómo Donald Trump ha fanatizado sus seguidores hasta convertir los tipos, los talibanes, y el grupo Al-Qaeda y esos fanáticos religiosos, por ejemplo, fundamentalistas del Medio Oriente, que se le importa, como lo decía yo ayer, meterse el cuerpo lleno de bombas e irse a tirar a una multitud, ellos lo hacen. Ustedes vieron cómo con diferentes aviones, sabiendo que se iban a morir, estrellaron esos aviones contra la Torre Gemela, contra el edificio del Pentágono, y iban a hacer otro intento contra la Casa Blanca, sabiendo ellos que se iban a morir, porque el fanático es así, el fanático se convierte en irracional, y ese va a ser el daño más grande, que Donald Trump le va a hacer a Estados Unidos entre los tantos daños que le va a hacer ese país, que obligatoriamente Estados Unidos va a tener que tomar una serie de medidas y cambiar una serie de métodos y situaciones que nunca se habían visto. Ahora digo que se durmieron, y yo lo pensé, digo, se van a dormir con Donald Trump, Trump es capaz de hacer cualquier lío, y mírenlo ahí, lo que Donald Trump ha propiciado hoy en Estados Unidos, no se había visto nunca, ni pensar una cosa así, se descuidaron, porque ellos debieron haber decretado el toque de queda temprano e impedir esa movilización. Ellos han parado en que es un país democrático y que permiten que se manifiesten, pero tú sabes lo que un presidente ha auspiciado una turba, porque no quiere reconocer que perdió, propio de estos países, lo que eso ha significado, el daño, y que además Donald Trump se ha descuidado en las últimas semanas por enfocarse en su problema de querer mantenerse en el poder a como dé lugar, el COVID se está comiendo a Estados Unidos porque ese tipo no está pensando en los problemas fundamentales de ese país, porque su mente nada más está en que quiere quedarse a como dé lugar e impedir que Joe Biden asuma la presidencia. Pero esto tiene muchas lecciones, esto tiene muchas lecturas que yo quiero compartirla con ustedes, porque esto es muy importante, y yo siempre en este programa he hablado de eso, y es lo siguiente, miren la diferencia entre los dirigentes y la masa. La masa es irracional, la masa no piensa, la masa. Ahí es que voy, Ángel, cuando Donald Trump le pide a su vicepresidente que frene la certificación del triunfo de Biden, el vicepresidente le dijo que no, dice que no detendrá la certificación de la victoria de Biden, y varios senadores republicanos del grupo de Trump, dijeron no, no vamos a llevar este país al despeñadero por una locura de este señor. Miren cómo la masa sigue de manera irracional, porque las masas son así, y miren cómo los dirigentes piensan de otra manera. Por eso yo, cuando me hablan de pueblo, el pueblo es irracional, no piensa, es muchas veces como la vaca, que cuando cogen por ahí, es por ahí, pero miren cómo los dirigentes reaccionaron diferente a la masa. Miren cómo reaccionaron con prudencia, con inteligencia. Con un pensamiento, para defender su país, que su país no colapse, distinto a esas masas, que lo condujo a este loco, a una locura, y esa masa lo siguió. Miren la diferencia de los dirigentes del mismo Trump, y de todos oponiéndosele, oponiéndosele, lo dejaron prácticamente con nadie, porque varios secretarios de su gobierno, asesores, le dijeron esto no es posible, usted perdió. Llamó al tipo de Georgia, al secretario de Estado de Georgia, para que hicieron, y le dijo que no. Eso es una lección, aquí los presidentes ponen a los subalternos a que hagan todo lo que le... ¿Ven a Danilo Medina como puso a Gonzalo Castillo, como puso un grupo de gente aquí? Y nadie se le para, y nadie fue capaz, dentro de ese PLD, a excepción de Leónel Fernández, después, por razones de la candidatura, pero mientras Danilo no atentó contra la candidatura de Leónel, le permitieron que hiciera de todo, aquí no. Aquí se le pararon en dos pies a Don Martrón, y le dijeron, no, esto no, usted perdió. Usted perdió, usted perdió, allí no, esto se... para que ustedes vean la diferencia. Y eso son de las cosas que yo siempre resalto de ese país, que tiene muchas cosas malas, y que uno las ha combatido y las vive combatiendo, pero no hay nada, como siempre se ha dicho, y hay un principio, tan bueno que no tenga algo de malo, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno, porque nada es malo en absoluto, y el que le diga a usted eso, dígale que eso es mentira, ni nada bueno en absoluto, porque eso es científico, eso lo dice la dialéctica, la unidad de lo contrario, donde existe lo malo, existe lo bueno, donde existe lo feo, existe lo bonito. Pero así, entonces, ese proceso norteamericano nos ha traído muchas lecciones importantes, que ahora que ese proceso comienza, porque ahí se van a dar muchas situaciones.